René Chancho Sosa hace minutos se presentó en tribunales federales y volvió a quedar detenido. En estos momentos están labrando el acta para que quede en esa condición. Es un hombre mencionado siempre en el mundo del narcotráfico en Córdoba. Y tuvo que presentarse de nuevo por dos razones. Por un lado, la justicia anuló un juicio en el que hace poco lo absolvieron y que tenía que ver con una causa vinculada al narcotráfico. Tendrá que ser sometido nuevamente a proceso y también hay una orden de arresto contra él que tiene que ver con la causa en la que se investiga, distribución de droga oculta en Matafuegos. Habló con Tele 8 Noticias antes de quedar detenido y dijo que es inocente. Sosa, ¿te venís a entregar? Sí, me vengo a entregar a la justicia. ¿Por qué causa es? Por la causa de una escarcelación, las denuncias que me hicieron. ¿Cuál es tu situación? No sé, la verdad que no sé. ¿Sos inocente de lo que se te acusa? Sí, una amenaza, no sé, estaba también para la escarcelación en Casa Nación, pero por no es denuncia. ¿Cómo te sentís? Tranquilo porque sé que el uno que me va a sacar va a ser yo de acá. ¿Se te acusa de ser uno de los narcotraficantes más importantes de Córdoba? ¿Qué tenés para decir de esto? Nada que vea. ¿A qué te dedicas? Soy bolichero, a la noche nomás. ¿Estás involucrado en un caso por haber introducido drogas en unos matafuegos? Eso es lo que dice. Ahí ya se va a saber. Viene a presentarse para cumplir con lo ordenado por la justicia, que es que se le otorga el recurso que presentamos, carácter devolutivo, y por lo tanto no se suspende la ejecución de lo dispuesto por la Cámara, que es la detención del mismo. ¿En qué causa es particularmente? En la última causa por la que se lo detuvo en el mes de mayo.